Hola y muy buenas a todos, y yo estamos en un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Bueno, voy a ver, déjenme, voy a ver unas materiales que tengo por aquí A ver, voy a ver, materiales A ver, corno con hoja afilada, corambos que se puede cortar O el comienzo con hoja puede aumentar la potencia de su ataque Vale, esto lo voy a cocinar después, no, este no me interesa Yo creo que haría con esto, lo voy a soltar Con este, no, con este, sí Yo creo que así con una lanza de estas estaremos perfectos No quiero que la luna se tiñe de roja Porque ya saben como me pongo, cuando la luna roja está en el cielo Y luego me da miedo porque no sé si salgan las manos esas, yo que sé No sé muy bien de esto de Zelda, pero bueno No sé tan perfectamente de Zelda, pero bueno Yo me gustaría que me comentaran en los comentarios Todas sus opiniones, sus... Eh, eh, esta me interesa Voy a ir ahí Espérame, señor, no puedo rescatarte ahorita Un sol lirio Espérame Voy a ver esta cosa Esto lo había fuera de cámaras Y esto sí me interesa porque... Para acceder a la torre No, apunta bien Ándale, ya está Quiero ver Si quiero esa torre de ahí Subo al cielo, claro Por supuesto que subo al cielo Ahí hay una... Un geoglifo Pero eso lo vamos a hacer el próximo día Vale, ya Vamos acá A ver si puedo engañar a los... A los monstruos de esos Porque fuera de cámaras y los... Si estos... Bokoblins, sí Pegan con todo, la verdad Lo voy a quitar Lo voy a volver a poner Ajá A ver si llego Porque con la tontería no creo que llegue Si no tengo que caerme al mar Mejor... No, 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 llego No llego, no llego Voy a tener que caerme al mar Con la avena Voy a cocinar Aprovechando que estamos aquí Ya No, 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 no Dios Bueno Me recupero un poquito De lo que había hecho antes Me ahogo Por supuesto que me voy a ahogar Por la... Estupidez Pero bueno Ay, ay, ay Bueno Este... Ya saben Vale, estaba en el sitio de antes Perfecto Voy a ir a esa pequeña hoguerita de ahí Donde está el mar Frutos ignios Ok Esto sí me interesa Ok, otra flor A ver ¿Quién me persigue? ¿Quién me persigue? ¿Qué es eso? Ah, no Olvídenlo Ay, perdónenme Perdón Lo siento Pero no puedo evitarlo Ya saben No puedo evitarlo Yo grito mucho Lo sé Yo sé que grito como una niña pequeña Una niña chiquita Pero... Por algo inesperado Yo lo hago Y es una señal de advertencia O una señal de que Ay, no Te persiguen estas cosas Y tendrás que huir Miren los Chismosos Bueno El chismoso ese ¡Eh, caballos! Caballos Me interesan los caballos A coger este Ya está, el mundo huye Bueno Si ven que estoy viendo Si ven que estoy un poco Distraída Es porque veo notificaciones De Youtube O Whatsapp O Instagram Montar Ándale Caballito mío Es la primera vez Que tomo un caballo Así a la primera A ver Espérense Caballo Todavía no Ay, perdón Lo siento Vamos Venga caballito Aléjate de ahí Porque aquí Ya sé lo que salen No Caballo Por aquí ¿Y ahora qué hago? Me tiro al mar Oye El caballo me está No sé ni qué onda Dios No puedo creerlo De verdad lo que estoy haciendo No puedo creer lo que estoy haciendo El caballo Miren No voy a mover nada Esperemos un segundo Chicosich Chicosich Oye